Hola, soy Esperanza Rosas y quiero enseñarles la forma de hacer una cartera muy fácil. Están hechas a bases de un rectángulo, ya que ya después les voy a enseñar. Fíjense, queda, o sea, ustedes cuando terminan y doblan la forma que yo les voy a enseñar, les queda inclusive con las bases. Ven, acá queda así. Están hechas, en esta ocasión hemos hecho hilo y esta es de lana, pero ustedes la pueden hacer en todos los materiales que ustedes deseen, por ejemplo, hilo de yute, también quedan muy lindas si hacen en esos hilos fantasía, que tienen pelitos largos, en fin, ya ustedes lo que ustedes deseen. Lo que yo les recomiendo es, una vez terminada la cartera, mandar a hacer el forro. Ven, por ejemplo, acá, acá he puesto un punto esterilla y de adorno le hemos puesto estas rosas. Ven, hasta acá llega la cartera. Y después ya yo he levantado los puntos y hemos hecho el asa. En cambio en esta grande, acá, solamente le hemos hecho estas flores que están hechas en telar y le he agregado, ven, estas argollas, que la punta la he doblado acá y para hacer el asa hemos hecho un cordón. Lo primero que tienen que hacer para hacer esta cartera es el molde. Por ejemplo, acá les he traído tres tamaños, pero ustedes pueden hacer el tamaño que deseen. Lo único y lo básico, importante, para hacer esta cartera tiene que ser un rectángulo a base de tres cuadrados perfectos. Por eso les digo, el tamaño, del tamaño que ustedes deseen. El grande tiene el cuadrado de 30 por 30, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, eso es muy, muy de ustedes el tamaño. Por ejemplo, en este caso, cada cuadrado es de 9 por 9 y les va a salir como un monedero, una carterita pequeña. En este caso, ¿ven? Tengo el cuadrado que es 18 por 18 y le sirve como un cartera para una niña. Y este, que es el más grande, ya le sale un bolso como para una persona mayor. Acá, vamos a trabajar con este molde pequeño. Bien, acuérdense que son los tres cuadrados iguales. Ustedes, este tipo de cartera la pueden hacer a palitos o agujas o en crochet o en macramé, cualquiera técnica que ustedes quieran. Y también se puede hacer de hilo, de lana, hilo de yute, etc. ¿Ya? Ahora, les voy a explicar cómo se arma. Una vez que ustedes tengan ya el tejido de este tamaño, ¿qué hacen? Este cuadrado de acá, la punta la llevan hacia arriba. ¿Ven? En este cuadradito de acá, la punta la llevan hacia abajo y miren, estamos formando dos triángulos. Ahora, por la mitad, vamos a doblar por la mitad del cuadrado que queda al centro y, ¿ven? Y se formó la cartera. Acá, lo único que tienen que hacer es una costura acá y otra costura acá. Y luego, ya, si desean, le pueden poner las asas, la pueden hacer ustedes las asas o comprarlas. ¿Ven? Ahí queda la cartera. Acá es el segundo tamaño que les he traído. ¿Ven? Yo quiero ver, miren, cómo debe quedar el tejido de exactamente del mismo tamaño del molde. Y ustedes van tejiendo y observan que acá he puesto un imperdible. ¿Qué indica este imperdible? Que ya hice el primer cuadrado. ¿Cómo he medido que ya tengo el primer cuadrado? Ustedes acá doblan, ¿ven? Y ya está formándose el triángulo perfecto. Eso quiere decir que ya está el primer cuadrado. En este caso, he hecho este punto para poder tener más facilidad, para poder cuántos cuadrados necesitan. O si no, ustedes lo que pueden contar son las hileras, ¿ven? De acá a acá ya va el segundo cuadrado y de acá a acá me faltaría solamente uno de estos para ya hacer el tercer cuadrado. Ya he terminado. Ya está el tamaño del tercer cuadrado. Y lo que hay que hacer es cerrar con el mismo hilo. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Así tejen. Y cierran. Acá en el lado derecho también hacen el punto derecho y van cerrando. Y después lo que tenemos que hacer es ya coser. ¿Ven? Van cerrando. Acá. Listo. Ya queda el tejido listo para cerrar. Acá. Ya cerramos. Vamos a cortar. Este hilo chico nada más porque no vamos a usarlo en la costura. ¿Ven? Listo. Entonces, así ya quedó perfectamente para hacer la cartera. Ahora vamos a coser. Pero antes de coser tenemos que formar la cartera. La parte izquierda, la punta hacia arriba. ¿Ven? Por eso he puesto el imperdible para indicar dónde se forma el triángulo perfecto. La parte derecha de la cartera la punta hacia abajo. ¿Ven? Así ya tenemos los dos triángulos y el cuadrado en el centro. Lo único que nos queda es doblar de esta forma y tenemos ya la carterita formada. ¿Qué falta? Falta hacer una costura acá y la costura atrás. Ahora, para coser necesitamos esta aguja, el hilo del mismo color. Y una cosa muy importante. Para comenzar a coser es mejor comenzar de acá hacia abajo. Pero ustedes tienen que chequear que los triángulos estén perfectamente hechos. ¿Cómo hacemos? Comenzamos la costura de acá. ¿Ya? Acuérdense siempre valiéndose de los nuditos. ¿Ya? Para una aguja, cuando ustedes hagan una costura con un nudo, no lo dejen así porque puede abrirse y separarse. Si el hilo lo permite, vuelven a hacer, ¿ven? Meten la aguja dentro de los dos hilos y así se aseguren de que el nudo queda perfecto. ¿Ven? Ahora vamos a agarrar. Ya tenemos, hemos comenzado acá. Pasamos al frente. ¿Ven? Así. Y volvemos a pasar al frente. Acá. ¿Ven? Vamos a agarrar. Ya este nudito quedó perdido. Vuelven a pasar. ¿Ven? El nudito. Y vuelven a pasar acá. Se va de acá para acá. De acá para acá. Procurando que coincidan. En este caso, porque el punto es a cuadritos, vamos a procurar que coincidan los cuadritos. Así van siguiendo, ¿ven? Acuérdense que esto, esta costura se hace por el lado del derecho. Ya estamos terminando. ¿Ven? Así queda la costura. Estamos terminando. Una vez que terminan esto, ¿verdad? Una vez que terminan esto, ya, lo pasan, la aguja, por el revés de la cartera y le hacen un nudo así. ¿Ven? Acá está el revés de la cartera. Acá le hacen un nudito. También pueden hacer esta cartera en punto fantasía calado y también que les queda muy, muy bonita. ¿Ven? Y lo pierden en la costura. ¿Ven? Acá vamos a cortar. Y ya queda la mitad lista. ¿Ven? Ahora lo que faltaría es voltear la cartera y coser esta segunda costura. Miren, ¿ven? Ya terminé de coser. ¿Ven? Acá está la costura por los dos lados. Y ahora lo que he hecho en este caso para hacerle el asa, levanté los puntos, ¿ven? Y le tejí igualito, el mismo punto esterilla. Eso es opcional. Si ustedes desean, pueden ponerle acá un cordón con una argolla, etc. ¿Ven? Miren cómo quedó la cartera por dentro. ¿Ya? Y también una cosa opcional es ponerle, yo le he puesto acá alrededor un punto cangrejo. Pero si ustedes quieren, le pueden hacer también en crochet, le pueden hacer conchitas, en fin. Ya es una cosa totalmente de la imaginación de ustedes. Ahora, para el acabado, una opción es tejerles estas florcitas a crochet. ¿Ven? Ustedes, como este es para niña, le hemos hecho estos de varios colores. Pueden ponerlas acá, puede poner una sola florcita acá al centro. O si no, también ya eso depende totalmente de su imaginación. Gracias. 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 Gracias.